El ingeniero Carlos Slimelú, presidente vitalicio de Grupo Carso, ofreció una conferencia magistral en el Seminario de Perspectivas Económicas 2024, organizado por el ITAM. Ahí destacó las oportunidades de inversión en México. Estamos viviendo un momento muy especial en México, afortunadamente muy especial en México. Entonces yo diría que lo primero es entrar a invertir más, e impulsar la economía y volver a esa unidad sin confrontaciones. Trabajar conjuntamente con nosotros, entre nosotros y con Estados Unidos, y también con Canadá y lo que convenga de América del Sur, y por supuesto Centroamérica, porque Centroamérica va a ser una fuente de migración brutal. Ante estudiantes y académicos, recordó cartas que escribió su padre y comparó lo que describía en los años 30 con el momento actual. La situación de México, en no muy lejanos días, habrá nueva era de prosperidad como no la ha habido igual en el mundo. Aquí creo que le exagero un poquito. Sin embargo, tras revisar la historia, señaló. Claro que sí ha habido desarrollo económico, pero no el desarrollo deseable. Apuntó que México debe trabajar para aumentar el poder adquisitivo de las personas. Lo que se debe buscar es un nivel mínimo de bienestar e igualdad de oportunidades y de seguridades. Que todas las personas tengan igualdad de oportunidades, la educación, la formación, no sé qué, y de seguridades, de salud, de jubilación, de paz, 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 paz. Entonces, lo que hay que buscar no es buscar igual, sino buscar subir a los que están abajo, subir a los que están fuera de la canasta básica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que necesitamos es subirlos, capacitarlos y que tengan oportunidades de empleo. Reconoció los incrementos al salario mínimo. Por ejemplo, de las cosas buenas que han pasado es el salario mínimo. ¿Y saben qué es lo más importante? Que no ha habido posición empresarial. También habló de retos en otras materias. Están muchas cosas negativas que están siendo propias, se están, ¿cómo diría?, universalizando, como es la cuestión del crimen organizado, del narcotráfico, de la droga, del tráfico de armas, de tal, tal, tal. Estamos viendo que con mucha energía un presidente jovencísimo, ya veíamos a Bukele que era un presidente joven, o que es un presidente joven, pero llegó un presidente todavía más joven a Ecuador y pues le entró, le está entrando duro al problema. Al cierre de la conferencia magistral, el ingeniero Carlos Slim dio recomendaciones a la audiencia para lograr bienestar. Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo. O sea, todos los tiempos son buenos y este va a ser buenísimo, el que viene. Con imágenes de David Mejía y Luis Martínez, con uno, Melina Ochoa.